8 con 17 minutos, Vivita, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a contactarnos con Gisely porque atención, hay una sorpresa, una sorpresa que nadie se la espera. Va a compartir junto con las personas en situación de calle. Gisely, buenos días, adelante. ¿Qué tienes en la mano? Hola Gigi, ¿qué tal? Fernando, Vivian, buenos días. Aquí tengo sándwich para traer un rico desayuno a estas personas que viven en situación de calle. Y yo me voy a acercar a este grupo de personas que está aquí ahorita en la Plaza Fátima, en el segundo anillo de la Avenida Grigota. Quiero preguntarles, ¿ya han desayunado hoy? ¡No! ¿Les parece un rico desayuno en este momento? ¡No! Bueno, yo les voy a pedir aquí ayuda también a producción para que me ayuden a servir porque también, aparte de estos deliciosos sándwiches, trajimos acá chocolate caliente. Pero yo quiero acercarme a usted. Me voy a sentar aquí, ya me va a dar permisito. Me voy a sentar con usted. A ver, quiero que me cuente, ¿cuál es su nombre? Y coménteme, ¿por qué usted está en esta situación? Yo estoy acá porque... Mi... Vale, vale... Su nombre, coménteme. Buen día a todos Bolivia, a todos Bolivia. Me llamo Ingrid y yo estoy en la calle por mis hijos, que tengo cuatro hijos y soy mamá soltera. Ahora yo le pregunto, ¿pueden ir sirviéndose? Sáquense. Sáquense, sáquense los andes. Es para compartir, es uno para cada uno. Señora Ingrid, una pregunta. ¿Cómo usted hace para mantenerse a diario, ya que tiene usted cuatro hijos? Vendiendo, ellos venden chocolate y mi otro hijo limpia para Liz. Y yo me vendo unas toallitas que me dieron mis amigas. ¿Será que nos puede...? Ellos me ayudaron. Ah, bueno. ¿Será que nos puede traer hasta acá a mi lado? Traiga su bolsita con las toallitas para que nosotros veamos. Señora Ingrid, ¿sus cuatro hijos están aquí en este momento? En este momento están mis tres hijos. Dos hijos nada más. Él, él. Le quiero preguntar a uno de sus hijos, ¿cuántos años tenés? Dieciséis. Bueno, tu hermano está más lejos, pero ¿cuántos años tienen tus hermanos? ¿Vos cuántos años? Él tiene catorce. ¿Es complicado para ustedes esta situación? ¿Por qué no estamos estudiando? Señora Ingrid, ¿usted tiene el, o sea, planeado quizá más adelante poder lograr a traer los estudios a sus hijos? Sí, yo quisiera eso, pero ahorita como hay hartos COVID, esas enfermedades que hay, por eso no pueden ir al colegio. ¿Y ustedes tienen el sueño de poder llegar a estudiar alguna carrera en específico? Claro, pues, como no, la cosa es virtual, pero no hay celular, pues, no se puede, la cosa es presencial. Bueno, Vivian Fernando, es de esta manera en que muchas familias viven en situación de calle aquí en la ciudad de Santa Cruz. Es, a ver, queremos hacer hincapié en algo, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas debe llamarnos a la reflexión. Primero, para tratar de sociabilizar planes que les ayuden a salir de esta situación en la que nadie por cuenta propia quiere estar. Y no hay que juzgar, Vivian, porque muchas veces decimos, no quieren trabajar, no quieren hacer esto. Es fácil, digamos, verlo desde esa óptica, pero hay que tratar de tener empatía y darse cuenta de que cualquier situación los pudo haber llevado allí. Y ellos están trabajando, ¿no es cierto? Hay una madre sola que saque adelante a sus hijos de una u otra manera. Todo es válido para sacar adelante a su familia.